¡Hola gente guapa! ¡Hola gente guapa! Hoy vamos a hablar del Dermaroller y del Dermapen para el tratamiento de la alopecia. Si no sabes lo que son, para qué sirven o bien quieres profundizar sobre su efectividad, mecanismo de acción, etc., este vídeo te va a gustar mucho. Además te daremos todos los detalles sobre cómo hay que aplicar el Dermaroller y el Dermapen. Así que atento y atenta, no te pierdas ni un detalle porque promete ser muy, muy interesante. Bienvenidos una semana más al canal de Medicina Estética y Cirugía. Yo soy Laura Simón. Y yo soy David Martínez. ¡Comenzamos! Cuando hicimos el vídeo sobre los 10 mejores tratamientos capilares para el 2022, que no habláramos de Microneedling, fue uno de los temas más comentados. Por ejemplo, RDR nos comentó, ¿por qué colocaron Finasteride por encima de Dutasteride en eficacia? ¿Olvidaron mencionar el Dermaroller? AC también nos escribió diciendo, antes que el saupalmento y la fototerapia, creo que deberíais haber mencionado el Microneedling. Y como creemos que los dos pueden tener razón, pues hemos decidido hacer un vídeo específicamente sobre el Microneedling o tratamiento con microinyecciones, que incluye tanto al Dermaroller como al Dermapen. Para los que no lo sepan, el Dermaroller es este pequeño aparato que vemos en la imagen. Es una especie de rodillo que tiene unas agujas y se pasa sobre la piel o sobre el cuero cabelludo. Por otra parte, el Dermapen no es un rodillo, sino que ya tiene forma de bolígrafo, algo más sofisticado y que tiene unas pequeñas agujitas muy finitas que son las que perforan la piel. Ambos procedimientos se utilizan en medicina estética desde hace años para multitud de tratamientos. Pero ahora nos vamos a centrar en el cabello, que es posiblemente por lo que hayas empezado a ver este vídeo. Como decimos, Dermaroller y Dermapen funcionan haciendo pequeñas funciones en el cuero cabelludo. Pero esto, ¿por qué puede mejorar tu alopecia? Pues ambos pueden tener un efecto beneficioso sobre el cuero cabelludo por dos mecanismos. El primero es la producción de colágeno y factores de crecimiento directamente por los microtraumatismos que producen las agujas. El segundo es porque los pocillos que se crean facilitan la penetración en profundidad del cuero cabelludo, de los fármacos y de los estimulantes del pelo. En el primer mecanismo que comentábamos, la producción de colágeno y factores de crecimiento, el microneedling, aumentaría la producción de factores de crecimiento por parte de los neutrófilos y las plaquetas. Estos factores de crecimiento serían el TGF-alfa, el TGF-beta y factores de crecimiento derivado de plaquetas. Como consecuencia de ello, los fibroloastos producirían mayor cantidad de colágeno y de elastina en la dermis papilar, lo que favorecería el crecimiento de su pelo y evitaría su caída. Respecto al segundo mecanismo, al hacer las micropunciones sobre el cuero cabelludo conseguimos atravesar la capa más dura y superficial de la piel, que es la epidermis, e intentamos llegar a la dermis, que es donde se encuentra el bulbo del pelo. Así lo que hacemos es que el producto entre en contacto de una forma más directa con el bulbo y mejorar su efectividad. Por ejemplo, podemos mejorar el efecto del minoxidil tópico y del plasma rico en plaquetas de los que ya hemos hablado en algunos vídeos anteriormente. Simplemente para que lo sepáis, además existen otros mecanismos más modernos que añaden a las micropunciones inyecciones de algunas sustancias o luces láser con intención terapéutica, pero que realmente se basan en los mismos principios que el dermaroller o que el dermapen. Y antes de ver cómo se tiene que aplicar el tratamiento con dermaroller o con dermapen, tendremos que ver si realmente es eficaz. A la vista de los estudios que presentamos en esta tabla y que han analizado la eficacia del microneedling para la alopecia androgenética, podemos decir que sí que han mejorado la densidad capilar, el grosor del cabello y hay una reducción de la caída del mismo. Y una vez visto que parece que sí que es eficaz, tenemos que ver cómo aplicarlos. Y tenemos que ver también cómo hay que suscribirse al canal y cómo hay que darle un like si te está gustando este vídeo. Y una vez visto cómo hay que hacerlo, podemos pasar a cómo usar el dermaroller o el dermapen. Es importante decir que no existe un procedimiento estandarizado para la aplicación de estos tratamientos. Los diferentes estudios han realizado diferentes pautas. No obstante, comentaremos algunos detalles que sí creemos que es importante. Por ejemplo, ¿me puedo hacer el tratamiento en casa? Pues la verdad es que la respuesta es que sí. Se puede hacer en casa y de hecho hay mucha gente que lo hace. Hay que mantener, eso sí, unas medidas de higiene estrictas para evitar complicaciones. Por este y otros motivos, nuestra recomendación siempre será que preferiblemente lo hagas en una clínica especializada donde puedas estar más controlado o más controlada por un profesional. No obstante, si tienes experiencia con el dermaroller en casa, nos encantaría que compartieras tu experiencia con toda la comunidad. Y puedes dejarnos tus comentarios aquí abajo. ¿Y cuánto debe durar el procedimiento? Pues el procedimiento es relativamente corto y suele durar entre 15 y 25 minutos. ¿Cuál es la longitud ideal de las agujas para el dermaroller o el dermapen? Pues existen diferentes medidas para las agujas que se introducen en el cuero cabelludo. En general, se estima que las longitudes más largas tendrían más efecto, pero sin embargo, como contrapartida, cuanto más largas sean las agujas, también pueden ser más molestas o dolorosas. En cualquier caso, no se ha establecido con precisión el tamaño de las agujas, pero se utilizan entre 0,5 y 2,5 milímetros. A nivel práctico, sería mejor empezar con agujas más pequeñitas y posteriormente ir avanzando a agujas más largas a medida que te vas acostumbrando a las sensaciones. ¿Y puede utilizarse anestesia? Pues la respuesta es que sí. De hecho, es muy recomendable su utilización para reducir las molestias. Puede utilizarse, por ejemplo, un poco de anestesia tópica en crema unos minutos antes de iniciar el procedimiento. De este modo, las molestias van a ser mínimas. ¿Hay que desinfectar la zona antes de empezar el tratamiento? Pues indudablemente sí. Se tiene que hacer una desinfección de la zona y mantener unas medidas de asepsia y antisepsia correctas para evitar complicaciones. Además, es muy importante también desinfectar el aparato después de cada uso o utilizar agujas desechables. ¿Y cómo se aplica el tratamiento? Pues para su aplicación, lo primero que tenemos que hacer es definir bien la zona que vamos a tratar. Normalmente será la zona de las entradas o la zona parietal, pero conviene delimitarla bien. Después realizaremos varios pases siguiendo diferentes líneas. En horizontal, en vertical y en diagonal, cubriendo así toda la zona que se quiere tratar. Si utilizamos un dermaroller, se recomienda pasar en todas las direcciones entre 15 y 20 veces. ¿Y qué esperamos encontrar después del tratamiento? Pues lo habitual es que encontremos un enrojecimiento del cuero cabelludo o los pequeños puntitos rojos que indicarán que hemos penetrado correctamente en el cuero cabelludo. Puede que haya un pequeño sangrado, pero siempre va a ser de poca importancia. ¿Y hay que utilizar antibióticos? Pues no se utilizarán antibióticos vía oral, pero sí que se puede utilizar una crema antibiótica o una solución antiséptica sobre la zona tratada para reducir el riesgo de infección después del tratamiento. ¿Y cuándo podré volver a utilizar minoxidil? Normalmente dejaremos descansar el cuero cabelludo durante 24 horas y podremos volver a utilizar el minoxidil 24 horas después de haber finalizado el tratamiento con dermaroller o con dermapel. ¿Y cuándo me vuelvo a lavar el pelo? Pues en este caso haremos lo mismo que con el minoxidil, deberemos esperar 24 horas para lavar el cuero cabelludo. ¿Y cada cuánto tiempo debe hacerse el tratamiento? Pues según las características de la alopecia, se recomienda entre dos veces por semana o una vez al mes. No obstante, te recomendamos que sigas las instrucciones de tu médico para adaptar mejor los intervalos de tiempo a tu caso particular. ¿Y cuándo me reincorporo a la vida normal? Pues habitualmente el día que te realizas el tratamiento conviene hacer un poco de reposo relativo, no hacer actividades deportivas, una vida social limitada, pero en día siguiente deberías de poderte incorporar a la vida habitual de una forma perfecta. ¿Y cuáles son los principales problemas que vemos con estos tratamientos? Pues el primero y el más evidente es que pueden ser molestos o dolorosos según la profundidad, como decíamos, de las agujas. El segundo es que si no se realizan las condiciones idóneas de asepsia y limpieza puede haber complicaciones del tipo de la infección. Y la tercera es que algunos cirujanos capilares refieren que puede producir cierta fibrosis en el cuero cabelludo que dificulte la realización de un trasplante capilar posterior. En definitiva, el microneedling, que incluye el dermaroller y el dermapen, es un tratamiento útil para la alopecia androgenética. Es relativamente rápido, sencillo y barato. Puede realizarse con o sin anestesia tópica con un leve disconform y permite una incorporación a la vida habitual de forma inmediata. Además, puede utilizarse también en combinación con otros tratamientos o medicaciones, mejorando así los resultados. Y hasta aquí lo que te queríamos contar hoy sobre el microneedling. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Hasta el próximo programa, gente guapa! ¡Que ha quedado muy bien! ¡Ya está! ¡Suscríbete al canal!